Y ahí tenemos este problemilla. A ver, dice así. La mía de los ángulos iguales de un triángulo. O sea, isósceles, ¿no? Se supone. Entonces, obviamente, agarras este ángulo y ahí está. O sea, qué derecho estoy. Dios mío, yo me sorprende de mi rectitud. Ya está, ahí hay un triángulo. La mía de los ángulos iguales de un triángulo. Vamos a asumir que este ángulo de acá, el de aquí, y el ángulo de aquí son lo mismo. Eso quiere decir que es un triángulo isósceles, dos lados iguales. Ya este ángulo mide 6x grados hexagesimales. Y él vale 5x grados centesimales. ¿Cómo que es centesimales? Por la letra G, ¿no? Esto lo viste luego así. Listo. Entonces, como dicen que son iguales, 6x igual a 5x más 5. Pero acá hay que tener un cuidado, cuidado, cuidado. No se resuelve esto. Recordar. Lo pongo para recordar. ¿Ya? Hay que recorrer que 180 grados hexagesimales equivale a 200 grados centesimales. Entonces, si nosotros queremos... Esto lo podemos simplificar. ¿Recordarán algunos? De frente podemos sacar 20ava, que sale 9 grados hexagesimales equivale a 10 centesimales. Entonces, con estas relaciones con las que yo puedo trabajar para poder transformar. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Que esto de aquí... Ay, perdón. Que todo esto de acá está en sexagesimal. Y todo esto de acá está en centesimal. Yo necesito que ambos... Ambos... Ambos miembros de la ecuación estén en el mismo sistema. Ambos sean la bolita o ambos sean la G. ¿Cómo se transforma? Es la pregunta. Ya, vamos a dejar a la bolita igualito. Para hacerlo más rápido. Es lo que más trabajamos. 6X. No lo tocamos. Lo dejamos igual. Igual. Lo que vamos a transformar es este 5X más 9. ¿Cómo transformas este 5X más 9? A, en este caso, a bolita. Lo único que hacemos es jugar con estos dos valores. Con el 9 y el 10. El 9 va arriba. Y el 10 va abajo. ¿Por qué? Porque como tengo que una G y esta G se van a poder eliminar. O simplificar así se quiere. Esto es para transformar. Y no olvidemos para transformar a sexagesimal. Transformando. Transformar. ¿Ya? Siempre vamos a multiplicar al valor por 9 décimos. 5X más 5. Y listo. Con eso ya prácticamente se le problema. El 10 pasa a multiplicarlo. Voy a hacer un solo color. 10 por 6. 60X. Igual a 9 por 5. 45X. más 9 por 5. 45. 45. 9 por 5. 45. 9 por 5. 45. 45 pasa a restar. Se convierte en 15X. Es igual a... ¿Qué te queda? 45. Por lo tanto. Por lo tanto. X vale 3. Hasta ahí no se ha acabado. Lo único que se dice es que X vale 3. Si X vale 3. Nosotros podemos decir que todo este ángulo que estoy pintando de anaranjado. Y este ángulo que estoy pintando de anaranjado. O con iguales me dicen. Que esos ángulos. Todo ese ángulo vale 18. Sexagesimales. ¿Por qué? 6 por 3. X vale 3. Y el de acá también vale cuánto? 18 sexagesimales. 18 más 18. 36. Entonces no olvidemos que los 3 ángulos del triángulo suman 180. Me falta ya ese de acá. Entonces hagamos. 180 menos 36. 10 menos 6 es 4. 7 menos 3 es 3, 4, 1. Este vale 144. Grados sexagesimales. Pero creo que la pregunta es otra. No estoy resolviendo todo eso. Entonces no olvidemos. Sumamos. 18 más 18. 36 más 144. 180. Quiero ver la pregunta. Me olvidé la pregunta. No la he copiado. Ah. ¿Ya ves? No la había copiado la pregunta. Con razón. ¿Sabes dónde la copiamos? Acá está. Con razón. Aquí está. Dice. Calcular el ángulo desigual en radianes. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el ángulo desigual en radianes? 144. Entonces hay que convertir eso a radianes. Colocamos 144 grandote. Para poder responder. Esto está en sexagesimal. No olvidemos. Y se multiplica por. Por eso hay que recordar. Así como hay una relación entre sexagesimal y centesimal que es la g. Hay una relación entre pi. Y sexagesimal. Que es pi sobre 180. Y esto va a ser la conversión. Entonces. Simplificando. Mitad 72. Mitad 90. Novena 8. Novena 10. Mitad 4. Mitad 5. Voy a ponerlo de rojo. Porque se ve mejor. Entonces. Simplificando. Solo me quedo. 4 quintos. 4 arriba. 5 abajo. Y. El pi. No me está quedando acá. 4. 5. Y esta es la. Respuesta. 4 quintos de pi. La. RPTA. Y espero que hay en el. ¿Cómo se llama? En el. En.